Una pata del colibrí, una pata del colibrí, que si vamos a tener que hacer una pata del colibrí y después, la, ¿cómo se llama eso? Sí, lo que hay de, lo que hay, sí, el off de la pata del colibrí Ah, sí, sí, es mejor que el programa Qué buena, yo no sé qué pasa, pero verdad que nosotros hicimos esto para que justamente lo que está detrás saliera pero ahora tenemos unas conversaciones acá que se dan por las circunstancias Lo cierto es que tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que supuestamente debe poner orden en el país y la paz, salvar el planeta, resolver problemas económicos pero aparentemente nada de eso ha hecho excepto desfenestrado y certega próximos van a desfenestrar a la Asamblea Nacional y ratificar a los miembros del, hay desfenestrar a este muchacho Rondón que por cierto tampoco es que le hicieron al país una gran desgracia quitando a Rondón, Rondón es, de verdad que el día que había la cuestión de la Constituyente y de los votos, este, fue mucho más claro el niño Ok, ¿qué le faltan? ¿Viva, viva, ok Babea mucho, este, le falta, este, le falta la barba del niño barbudo Este, lo verdad que, este, en estos días que ha pasado de la Asamblea Nacional Constituyente ustedes que son seguidores porque Ronald tiene su columna Darby tiene verdades y rumores donde algunas verdades las convierten en rumores pero la mayoría de los rumores terminan siendo ciertos y el señor, y el señor que está, me dice a alguien, es que Damaso cuando está en la radio dice, en vez de decir bien dateado, como se llama el programa, me dice, bien dateado ¿Qué dice Ronald de lo que ha visto de la Asamblea Nacional Constituyente? Chico, la Asamblea Constituyente hasta el momento se ha convertido en lo que nosotros denunciamos que al final iba a ser que era un instrumento para la venganza política y para tratar de ordenar de ordenarle la vida política al régimen de Maduro porque ninguno de los... y aún así no lo ha logrado claro, ellos pueden, por actos de autoridad por actos de autoridad, ellos pueden decir ratifico, quito, hago, poco pero claro que lo pueden hacer porque tienen la fuerza para hacerlo para hacerlo cumplir pero si tú te pones a ver, ella misma entra en contrasentido porque ella dice, yo soy órgano supra si yo soy órgano supra, ¿por qué no agarra y deroga la Constitución del 99? que todavía está vigente claro, porque es que Vinterno te derogaba entonces, y la única legislación vigente hay la de la Asamblea, la de la Constitución del 99 y lo que decida y lo que decida una asamblea aclamacionista donde no se delibera sino donde se para cualquier hijo vecino que esté ahí sentado propone algo y los demás aplauden, aprobados o sea, ahí no hay deliberación la única deliberación que sí hubo fue ante el asomo de algunas cosas políticas en materia de política económica donde Chemel dijo unas cosas y de una vez se le paró a Aristóbulo y Turis a contradecir casi le cayó la boca en pocas palabras casi que le dio cállate, tú de esto no sabes o de la economía no nos interesa exactamente cuando Chemel lo que estaba hablando era precisamente dibujando los problemas económicos le explotó la cara, por cierto la Asamblea Constituyente así es pero bueno, lo que trato de decir es que la Asamblea Constituyente lo que se ha convertido en un círculo un círculo de poder sí, porque tiene en el poder no delibera no discute lo que hace es aclarar si el pueblo no le da el poder a la Asamblea Nacional Constituyente ¿quién se ha robado? las armas las armas son las armas únicas las armas y el miedo yo quería decir, por ejemplo que la maldad es creativa no es creativa y ellos están huyendo hacia adelante desde hace mucho tiempo esto que estamos viendo de persecución que anota nuestro estimado Ronald bueno, lo han venido haciendo siempre y eso ha sido una promesa y esa ha sido su forma de gobernar y como ellos han manifestado que Berbisgracia también yo cuando le dicen cuando leen su programa que mira, están diciendo que está en una dictadura comunista bueno, es que así que se gobierna ese es el sueño ellos están viviendo una especie de fantasía paralela a la realidad venezolana pero estamos ante la crónica de una muerte anunciada tarde o temprano cuando vengan los 100 días los primeros de los 100 días los únicos 100 días que yo creo que puede vivir en esa Asamblea y nos encontramos con un noviembre donde va a explotar la cuestión del del default ahí es cuando realmente nos vamos a encontrar con una situación dramática muy dramática más dramática que la que estamos viviendo en este momento para Venezuela y muy dramática también para el gobierno yo creo que el gobierno la constituyente básicamente tiene un sentido político cuando designan a Aristóbulo encargado del área económica de la constituyente ya uno entiende que ahí no le importa la economía que sabe Aristóbulo porque dijo que si ellos eliminaban el control del cambio que es una de las rémoras más fuertes que tiene la economía los tumbaban por supuesto quienes son los que pueden tumbar a un gobierno los militares y por qué los militares porque los militares Padrino López nombró a 20 o a 30 generales en unos cargos como general del producto general de no sé qué cosa y por ahí reciben los dólares a 10 olívares ¿cuántos días va a durar Aristóbulo en la Asamblea Nacional constituyente? porque ahora adelantaron las elecciones para octubre y les candidató a la gobernadora la mayor parte Víctor Clar es candidato Héctor Rodríguez es candidato ¿cuánto tiempo van a estar en esa constituyente? Héctor Rodríguez es candidato para mirar todo es un misterio todo es un misterio ¿cuál es el misterio? el misterio bueno no sé ellos mismos verán que me entrarán o no va a haber elecciones o en el fondo esto es una discusión estéril sencillamente para provocar la división la fractura de la es un tema también interesante porque muchos se han pronunciado en contra de ir a la Asamblea Nacional constituyente a la gestión de gobernadores con un lenguaje bastante fuerte por ejemplo yo sé de una señora que se llama Malula que no sé cómo se llama ella que dice que todos son traidores sí ella la traición aquí un poco de traidores y a mí me cuesta mucho creer yo puedo creer que haya hecho sus negocios y uno y el otro también pero traidores al país a la democracia una cosa me parece que no pareciera no parece que no es justo digo lo noto injusto y entonces un debate que es interesante Darwin tú que conoces bien el tema ¿qué crees tú que era lo que había que hacer? yo creo que la oposición hizo lo correcto debes participar porque los espacios por lo menos las inscripciones estoy de acuerdo no se sabe lo que puede pasar estoy de acuerdo y que había que devolverle la juzgada la juzgada política y entender que esto es una juzgada política de dónde eres si el gobierno te propone vamos a las elecciones para que no vayan de hecho mira todo lo que han hecho en esta semana como estimulando a que la gente diga si es verdad a que los partidos digan si es verdad no vamos a participar había que devolver la juzgada y utilizar como digo bien la unidad venezuela por boca de Andrés Velázquez vamos a usar esta campaña electoral para las regionales para demostrarle para seguir protestando y derrotarlos electoralmente o la juzgada otra vez yo quería decir que por ejemplo tú tenías un cargo pero yo quería decir que justamente lo que está diciendo Rona hay gente de afuera que no llama seguramente ustedes también dicen no es que la verdad es que no entendemos la gente afuera no entiende como estamos ante una situación de dictadura y la gente va está planteando participar en una cuestión electoral pero yo creo que si la gente ha preguntado mira es la hora de la política esta es la hora de la política hay que cubrir todos los flancos posibles y de verdad que ya la malcriadez como lo he dicho yo en algunas oportunidades o el bataleo está de más con respecto a entender la situación del país no estamos a una situación normal común y corriente con batallando con un sector en el poder político realmente cortico todo porque quiero a ver si podemos tomar el otro negro las elecciones regionales y además quiero que me den su opinión sobre la me dicen que yo no estaba por acá pero me dicen que lloró mucho y me dicen y la criptura le des más dos cosas si en dictadura no se votara los venezolanos no hubieran participado en el plebiscito del 57 cuando estaba un dictador mucho más sanguinario que el actual ok que era Pérez Jiménez dos la mesa de la unidad no se va a dividir por el tema de las regionales quienes se han negado a participar María Corina y Alianza Bravo Pueblo ¿cuántos votos tiene María Corina? no lo digas tan despectivamente vamos a decirlo de otra manera 20 Venezuela no es partido político Alianza Bravo Pueblo no se validó como partido al no ser partido no tienen capacidad de postulación yo acepto que el humor de María Corina y su fragilidad ideológica le impidan ver el contexto de la política venezolana pero en un hombre de prestigio de conocimiento y de habilidades políticas como el edema ¿qué lo lleva a usted tan empático? Las encuestas las encuestas que te dicen que hay un vasto sector de venezolanos que están frustrados que están frustrados porque los resultados que ellos esperaban no se les dio y entonces caballar sobre ese descontento y sobre esa frustración pero fíjate como Ángel Oropeza reveló ayer en una entrevista que las encuestas que ellos habían hecho en torno a las elecciones más del 70% decía que había que ir al proceso electoral bueno, pero lo que digo yo quiero escudriñar un poco en ustedes en la conducta del edema porque me parece no me parece oportunista con el concepto clásico pero sí me parece algo digamos que no atiende a los intereses de la política en el país sino que atiende fundamentalmente a una posibilidad de intereses personales y creo que ciertamente hemos visto en estos tiempos que necesitábamos un líder después de su gran actocrítica que se hizo en estos días antes de ir al Sevilla vimos al edema deslucido como esos boxeadores que ya no tienen aire y que dice tira algo por ahí porque yo creo que coincido con Ronald en el sentido de que el edema al no tener nada prefiere a ver qué pasa el edema fue uno de los propulsores de acabar con la coordinadora democrática y también con la abstención aquella de las elecciones parlamentarias vamos a una pausa y en un instante regresamos con la elecciones regionales sí